y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al júnior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un superstar ss 158 fb4 este radio lo preparamos para nuestro amigo alex de canal stroking bien como pueden ver estas son las modificaciones que le hicimos a este superstar aquí en el frente podemos encontrar perillas con punta de brillante en color púrpura iluminación detrás de cada una de las perillas también en color púrpura la iluminación original se modificó originalmente es azul ahora para que haga juego con toda la iluminación es púrpura también tenemos el ventilador para ayudar a disipar más rápido el calor en el mismo color el enfriador del radio lo tenemos también en el mismo color con un acabado súper brillante la caja de llamadores en la parte superior está en el mismo color que el enfriador las perillas punta de brillante en todo en toda la caja doble barra de led seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y también tenemos una barra de led audio rítmica en el enfriador que está apuntando hacia abajo del radio en los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas base de uso rudo cromada perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante los cubre tornillos también son cromados completamente aquí a un lado podemos observar la bocina personalizada para que haga juego con todo el set este del super estar la bocina también púrpura en combinación cromo aquí la podemos observar estas bocinas la podemos adaptar a tu radio cuando lo personalizamos si tú ya tienes un radio personalizado también puedes ordenar solamente la bocina del color que desees bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este super estar y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 en esta esquina podemos encender la barra de led las dos barras de led de la caja este es el llamador de entrada número 3 el llamador número 4 el llamador de entrada número 5 el llamador de entrada número 6 y estas son las músicas de fondo aquí tenemos dos músicas de fondo otras dos que es un total de cuatro y el modo ruleta este es el control de volumen de la música de fondo esta es la música de fondo número 2 vamos a subir más el volumen esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 aquí tenemos el modo ruleta solamente se enciende o se apaga y el modo ruleta de los llamadores de entrada cada vez que presionemos el micrófono va a cambiar un tono ahí está el radio de nuestro amigo álex de canal stroking una cosa más antes de terminar el vídeo vamos a verlo en función con la iluminación apagada y también para mencionar algo que olvide el control de eco que tenemos aquí normalmente este radio solamente tiene para encender y apagar el eco no tiene control en la parte frontal así que le agregamos un control de eco para el eco original del radio en la caja de llamadores bien vamos a apagar la luz de aquí para que puedan ver cómo luce en total obscuridad este radio ahí ya bajamos la iluminación y podemos ver el resplandor detrás de cada una de las perillas la iluminación vamos a escuchar un llamador primero apagamos el modo ruleta de ambas y vamos a probar el eco evo probando hola qué tal aquí podemos cambiar el efecto evo el volumen hola hola bueno bueno copeteado correcto copiado copetito copetito evo y ahí está el control de eco en este super star 158 fb4 si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xv shop nos vemos la próxima